Muy buenos días a todos, buenas noches y mismas tardes, soy Glaze y hoy no os traigo Reloaded, aunque os debo un capítulo, pero creo que voy a terminar la serie y pasar directamente a Uranium. Tampoco os traigo Uranium. Y hoy voy a hablar del juego en Adventures, como veis ahí abajo, y con el wallpaper que se hizo a Brock, que chulo. Y os quiero comentar cositas. Ayer salió el juego, salieron unos cuantos bugs que no me esperaba, todos debido, o casi todos debido a una mecánica que se ha estropeado. Y me fastidia, personalmente, porque soy una persona que ha testeado mucho ese juego, y algunos que se me han pasado, otros no otros, se han generado, no sabemos ni cómo. Porque tenemos una copia antigua, en la que no salen esos bugs, una copia antigua me refiero del mismo día, pero horas antes, en las que no salen esos bugs. Y no sabemos cómo se han generado, pero se han generado. Así que ayer estemos trabajando hasta las 3 de la mañana, sobre todo SAMU. Y se han regalado varios bugs. Subiré, intentaré subir la CIA hoy. No prometo nada, pero es que no querréis una CIA con bugs. A menos no con el bug de la pesca que ha salido, o el bug de los dobles salvajes que se corrompen al guardarlo. Bueno, la pesca guía un árbol, porque también sale con el árbol a veces. Os voy a explicar un par de cositas antes de pasar a poner el trailer de Juego en Aventus, que quiero ponerlo, que es algo que quiero tener en mi canal. Y me voy a mover primero por aquí, me voy a encoger un poco, dejando ahí a máximo y pluvio. Y me voy a poner esto aquí. Y os cuento, este documento lo tenéis en la lista, en la descripción del vídeo de Brock, y lo voy a poner yo también en la mía, aquí abajo. Aparte, agradezco a mí que me comentéis en redes, de veras. Agradezco a mí que me comentéis en redes los bugs que encontráis. Y si tenéis un problema de que os quedéis atascados y no aparecen el documento, lo decís encantado y yo os ayudo con lo que pueda, de veras. Lo primero son los bugs conocidos que liberamos sin solución. Estos los liberamos ya de por sí, cuando ha salido el juego. Y estos son los que han salido, que no son muchos, pero son. Y dos de ellos, mínimo dos de ellos, muy graves. Se están arreglando. Seguramente con mucho una semana salga una versión sin bugs, pero igual antes. Y sé que mucha gente no va a querer esperar. No va a querer esperar y va a bajárselo directamente. Así que voy a hacer una fía en cuanto pueda, hoy seguramente o mañana. Y se le conocía que tendrá bugs y ya tenéis que subirla actualizada y corregida. Pero por lo demás, siento como ha salido, os cuento. Hay bugs aquí que pone incluso la solución en caso de quedarnos atascados. En algunos pone el Twitter de la persona que me lo dijo, en otros no. No voy a repetir Twitters en general. Pero si os digo, por ejemplo, hay uno que es el de Arenque. Que Arenque se... Desaparece de donde está y no vuelve a aparecer, os deja tirados. Sobre todo si perdéis un combate y vais a otra ciudad de la que os fuisteis con Arenque. La solución, entrad en el centro Pokémon y salí del centro Pokémon. Volverá a estar Arenque en su sitio. Se nos olvidó ponerlo. Una notita en plan de, si no me veis estoy en el centro Pokémon de tal sitio. Perdonad. Hay algunos... Hay otros bugs. Por ejemplo, el link de Mediafire, no sé si lo ha quitado ya Brock. Pero se subió mal el archivo. Y poco más, la verdad. Los combates dobles salvajes, intentando capturar ahí. Porque se os van a corromper los huevos. Os van a salir un huevo o el otro Pokémon y os va a salir mal. Y lo aceptamos. Al pescar, te enfrentas al último entrenador. Así tal y como está ahora. Pero se está arreglando. De hecho, ayer lo arregló Samu. Y ha pasado uno. Y a veces no te dan albulba solo de Malvalona. Por ejemplo, estoy leyendo algunos. Pero los tienes aquí. Tienes que leer el link en la descripción. No es porque me moleste, pero no me recordéis los mismos bugs. O sea, no me los digáis los mismos bugs por Twitter. Porque es un agobio tener mil mensajes. Y tener que ir clasificando a los nuevos de los viejos. Pasaréis por el documento que está en el link de descripción. Y está aquí abajo. Y por favor, si no está ahí, entonces sí, comentárlelo. Muchas gracias. Siento las molestias de los bugs que quieras. Personalmente me afecta bastante. Estuve ayer bastante de mal humor y bastante apagado y decaído por ello. Y la cia, no sé si estará junto aquí abajo. Si no lo está, os prometo que la pondré en cuanto pueda. Y es porque no quiero poner una cia con los bugs más graves. Porque muchos de estos, por ejemplo... A veces no te dan el bug azul de Balbalona. Se puede arreglar fácilmente. El bug de pesca está arreglado. Debería quitarse... Al cazar al segundo Pokémon en un combate doble, este tiene el nombre mal. También se puede arreglar... Creo que se puede arreglar fácilmente. Creo, ¿eh? Este ya no te lo garantizo. El del Slackhot con la evolución. Slackhot no lo capturáis. Evoluciona mal. Se queda bloqueado a veces. Pero tiene arreglo fácil. Y la verdad es que hay un par de bugs. Sobre todo bugs de movimiento. Algunos líderes de género operación donde no deben con niveles exagerados. Y... Un poco más. O sea, son pequeños bugs, salvo dos grandes. Pero me han molestado bastante a mí. O sea, no porque me lo digáis. Me han molestado a mí porque yo lo testé mucho y me esforcé mucho por ello. Lo siento, de nuevo. Estoy reivindiciendo mucho. Y os dejo con el trailer aquí abajo que ya lo habréis visto. Así que os lo vais a saltar seguramente. Pero lo agradecería porque ya he llegado a las mil seguidores. Y ahora solo me falta llegar a las cuatro mil horas de visualización. Y me falta mucho. Pero agradecería que vierais mis vídeos tres en cuándo solamente. Aunque se ha dejado los vistos en mute. Sé que es una guardada hacer eso. Pero es que quiero llegar a las cuatro mil horas. Y me encantaría. Pero vamos, que tampoco os puedo pedir eso. Un saludo chicos. Nos vemos. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!